¡Nyaa! ¡Nyaa! Vi el niño en la garza y no entendí nada Mi compresión lector es pésima y doy vergüenza ajena En estos tiempos hay que explicarle a la gente todo Apuesto que si yo la veo, la entenderé Vamos a comprar las entradas, alistarnos e ir al cine a ver la risa Ah, qué linda peli, pero... ¿Entendiste algo? No ¿O sí? ¡Hanachi Channel! ¡Oh! Podemos al cine martelar todas las condes Porque a Hanachi se le ocurrió pedir las entradas allá para variar Y nos vestimos con todo el swag para dejar sin aliento a la burguesa Originalmente íbamos a salir vestidas con los mismos colores para más swag Como dos personajes de anime que siempre andan juntas Pero pasó una tragedia Al planchar la hermosa falda que me había llegado hace apenas una semana Se quemó y se formó un agujero re feo Honestamente, casi me pongo a llorar cuando me dijiste Tu pobre billetera Y tu falda debe estar tan triste Decidí hablar con Chiran que sabe mucho de moda Y me dio consejos para arreglarla Así que no ha muerto La arreglaré y la seguiré usando Anyways Al entrar al cine vimos en una pantalla gigante Clif de varias películas de anime Es increíble lo popular que es ahora, bro Y pensar que antes nos hacían bullying por ser otakus Risa, tu no eras otaku en ese entonces Si, pero me querías sentir incluida También nos dieron una tarjeta promocional de la película Bastante bonita Todas las películas deberían tener esas cosas para promocionarlas, creo yo Y así entramos a la sala Y nos sentamos por dos horas para ver la supuesta final Última Ahora sí Versión Final-final Punto MP4 Película de Hayao Miyazaki Y fue una experiencia Una película intrigante la verdad Pero no sé si la entendimos del todo Estaba muy interesante pero No se enojen conmigo por lo que voy a decir Creo que las películas de Gible en general son muy interesantes Visualmente impresionantes Y cuentan muy buenas historias Pero eso no quiere decir que sea muy entretenida Y no ser entretenida no tiene nada de malo No más que es cierto que mucha gente irá al cine con ciertas expectativas Por ser una película animada Y van a salir decepcionados Y honestamente yo estuve pegada a la pantalla todo el rato Y en mis estándares eso es bastante divertido Yo creo que me hubiese gustado verla contigo en casa donde podemos comentarle En vez del silencio con personas desconocidas Pero no me arrepiento de haber ido Aunque el viaje de vuelta a casa fue bastante agotador Que lugar más confuso Era casi todo estacionamiento Y nada estaba hecho para peatones ¿Así se debe sentir Estados Unidos? El dolor ¿Quién diría que apenas cumplía 25? Me pareció un dolor de cadenas al caminar mucho Los achaques de la vejez ¿Qué es? Un dolor de sufrimiento Una pasarela Para tomar la mica Para la próxima iremos a un cine más cerca Que tengan una linda semana Acuéstense temprano si pueden Suscríbase al Hanachi Channel Y nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!